Muy buenos días, buenos días tengan todos ustedes y bienvenidos, bienvenidos una vez más a las noticias región sur a través de la Luperrona noventa y tres punto cinco FM buenos días tengan todos ustedes, mi nombre es Daniel García, saludo con muchísimo gusto a mi amigo, mi compañero Milton Iván Peralta que también nos acompaña aquí en micrófonos Milton, ¿Cómo andas? Buenos días. Muy buen día Daniel, a todo el auditorio, gracias por estar aquí con nosotros este martes para platicar en torno a las noticias más importantes que surgieron el día de ayer, mucha policía acá y muchas personas fallecidas, lamentablemente. Lamentablemente, sí, así es y bueno, me atrevo a decirlo, fue un lunes activo pero pero sí con un saldo no no favorable, así es de que toda la información es la que desde las que se las vamos a presentar en unos instantes más recordarles que también usted se puede poner en contacto con nosotros a través del tres cuarenta y uno cuarenta y uno dos siete siete ocho uno para que usted lo tome lo tome mucho en cuenta y también a través de nuestras redes sociales estamos transmitiendo totalmente en vivo en las plataformas que conforman también esta alianza, esta colaboración en diario El Volcán, así como en enlace Zapoplan. Antes de irnos a la información del clima, tenemos un aviso que brindarles a todos ustedes, esto es por parte de Zapasa, pues fíjense que por reparación de la red de agua potable en la calle 20 de noviembre entre Antonio Caso y 16 de septiembre en la colonia 16 de septiembre se interrumpirá la circulación de vehículos por lo que se pide a los automovilistas tomar rutas alternas a los vecinos tener precaución con la maquinaria que estará trabajando. Recuerden que los números que proporciona el sistema de agua potable y alcantarillado de Zapotlán, Zapasa, pone a su disposición unos números de reporte que es el 341, 41, 2, 43, 30 y al 341, 197, 16. Este último con línea de WhatsApp para que usted lo tome mucho en cuenta. Vámonos ahora sí a ir con la información del clima. Bien, esta es una información que nos proporciona el Instituto de Astronomía y Meteorología de la Universidad de Guadalajara en Ciudad Guzmán. Amanece algo frío, se prevé cielo mayormente despejado durante el día y la noche. Las temperaturas favorecerán ambiente agradable en la tarde, fresco en la noche y frío en la madrugada y al amanecer. La temperatura máxima que estaremos alcanzando será entre los 24 a los 25 centígrados. La mínima será entre los 11 y los 12 centígrados. La salida del sol esta mañana fue a las 7 con 32 minutos y la puesta del sol será a las 18 horas con 36 minutos. Vámonos a ir con la información que aconteció el día de ayer. Milton, tenemos noticias porque ya lo comentabas al inicio de este espacio noticioso, Milton. Así es, para aquellos que van a ir a Colima por la autopista pues resulta que está cerrada porque hubo un accidente hace un rato en el kilómetro 116 sentido Colima que viene siendo la altura de Tuxpan en el punto conocido como Pialla donde dos trailers chocaron y está cerrada ambos carriles así que está cerrada la autopista yendo hacia Colima a la altura de Tuxpan y durante la madrugada también estuvo cerrada la autopista pero en el kilómetro 33 porque un trailer volcó bloqueando también los dos carriles sentido hacia Guadalajara donde tampoco se reportaron lesionados así que. Este fue a la altura de Sacualco, ¿verdad? Sí. Ah, de acuerdo. Y pero esa parte ya quedó abierta. Ah, muy bien. Se cerró la de Tuxpan. Es la de Tuxpan, es para, es yendo a Tuxpan. Yendo a Tuxpan. Bueno, para que lo tome, para que lo tome usted mucho en cuenta. Bien, vámonos con más de la información, pues otra persona en situación de calle pierde la vida aquí en Ciudad Guzmán. Se tuvo conocimiento de que otra persona en situación de calle perdió la vida hace unos días aquí en el municipio. Respondía al nombre de Ernesto, un hombre que se encontraba por el portal de Federico del Toro a las afueras de una reconocida farmacia. Se pudo saber que un grupo que dan apoyo a personas vulnerables estuvieron brindando todas las atenciones. El masculino presentó problemas de salud por lo que fue trasladado a un hospital donde días después lamentablemente perdió la vida por complicaciones de dicha salud. Es de mencionar que el grupo de apoyo estuvo en todo momento brindándole la ayuda que requirió, pero nada se pudo hacer al respecto. El hombre fue llevado en calidad de desconocido al seméfo de Ciudad Guzmán, pues no cuenta con familiares para la identificación del cuerpo. Recordemos que cerca de 15 días una mujer en dicha situación perdió la vida también en pleno centro de aquí de Zapotlán el Grande. Pues otra persona más en situación de calle Milton que lamentablemente pierde la vida. Y están mostrando cierto, como cierto abandono, ¿no? Aparte de estas dos personas fallecidas, también recordemos que a mediados de diciembre una chica dio a luz en la calle, allá por la Pedro Ramírez Vázquez. Entonces, vamos a ver que hay que preguntar, cuestionarle el DIF, ¿qué está haciendo? Ya sabemos que normalmente no se quieren ir a los refugios ni a los albergues. Es que esa es la respuesta del DIF, pero el detalle es de que llegan, brindan el apoyo, ah, es que no quiere, pues ahí lo dejo, no lo voy a obligar. Bueno, de modo que te lo lleves de acuerdo. Sí, nos dicen, no lo voy a obligar, pero al menos, bueno, a lo que yo supe por este grupo que estuvo apoyando a esta persona, pues ahí estuvo, estuvo y estuvo en constante, estuvo constantemente, entonces, pues, ahí. También el albergue que está del DIF por Lerdo, en la esquina de Lerdo y Morelos, está cerrado. Está completamente cerrado. Está cerrado todo, esa administración ha estado cerrada, entonces, habría que desde la pasada también, ¿no? Ya, desde que se abrió. Bueno, es que también lo cerraron por el COVID. Es que cayó lo del COVID. Ya no, ya no volvió a abrir, entonces, habría que ver qué está pasando, qué es, qué están haciendo en realidad. Y hablando precisamente de COVID, el día de ayer, se, bueno, se reportaron dos casos positivos de empleados de ahí del ayuntamiento. La cuestión a través de redes sociales la manejaban un poco mediática. Cabe decirlo, Milton, que este, pues, a pesar de que ya están, ya están las vacunas, aún así no, no hay que quitar mucho el dedo del renglón. Obviamente se aplican los protocolos correspondientes, pero, o sea, hasta el momento la, la, el ayuntamiento de Zapotlán no ha dado una, una, un comunicado al respecto. Solamente fueron dos personas, son dos empleados de ahí de, de, de presidencia, en los cuales se van a llevar a cabo el, el procedimiento correspondiente y es solamente eso, Milton. Se manejaba de un posible rebrote, digo, no puedes manejarlo, no puedes manejarlo como rebrote. Y ahí está esa situación por, por dos casos, ¿no? Y ya. Sí, no puedes manejarlo como rebrote si la Secretaría de Salud tampoco no te ha emitido algo al respecto. ¿Qué más tenemos? Recordemos que está la vacunación. Sí. Para registrarse en el centro de salud, hay que entrar a la página de la Secretaría de Salud para registrarse adultos mayores y personas que estén vulnerables. Muy bien, Milton, ¿qué más tenemos? Bueno, ayer, el día de ayer murió un adulto mayor en presidencia, este, lamentablemente, ese señor fue encontrado en el suelo, en el interior de los baños que están pasando la biblioteca de Juan José Arreola. Los hechos ocurrieron alrededor de las dos de la tarde del día de ayer. Fue encontrado por una persona que iba al baño, quien llamó a protección civil y bomberos de Zapotlán de Grande, quienes, pues, lamentablemente, ya no pudieron hacer nada por él. El ahora obstito respondía al nombre de Amador, alrededor de 79 años de edad, y su cuerpo fue trasladado a las instalaciones del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses. Triste, ¿no? Sí, lamentable también esa situación. Y también el día de ayer falleció otra persona a la entrada de la Cruz Roja. Lo llevaban a consulta porque se sentía mal el señor, y lamentablemente no alcanzó a llegar, así que fallece alrededor de las siete, ocho de la noche, falleció afuera de las instalaciones de la Cruz Roja porque no alcanzó a llegar a recibir la atención médica. De acuerdo, y ya para terminar e irnos también al corte comercial, pues también durante la madrugada en la calle Joaquín Aguirre reportaron un incendio de una camioneta suburban, al parecer esto a causa de un vandalismo. Al sitio acudieron unidades de protección civil municipal logrando controlar el incendio que solamente dejó daños materiales. Entonces, ahí está parte de la información. Vámonos a ir a hacer un corte comercial, regresamos en unos instantes más, recordarles la línea de WhatsApp que es el 341-412-7781 y también en vivo a través de nuestras redes sociales. Pausa y volvemos. Muchísimas gracias a todos ustedes por seguirnos acompañando a través del 93.5 La Luperrona, la más fregona en el espacio de las noticias Región Sur. Dice señores de la noticia y el clima acá en Bugambilias hace calor, excelente día. Ánimo Don Chuy, gracias, cuídense. Muchísimas gracias Don Chuy, como siempre, este, por levantarnos ese ánimo, Milton. Y sobre todo a ti que lo estás viendo. No, sí, pues imagínate, nada más este, cuidado con las cuestiones por acá. Bien, vámonos con más de la información. Milton, tenemos más en las noticias. Bien, pues, tenemos más notas, Milton. Así es, tuvimos la oportunidad de platicar con el presidente municipal de Sayula, Daniel Carrión, que nos habla sobre lo que será el carnaval de Sayula 2024, que él llama el carnaval alternativo, porque a diferencia de los demás carnavales o ferias que hay en la región, no está propiamente tan enfocada a la música tradicional mexicana, ¿no? No, vimos, de hecho vimos un cartel muy amplio, muy variado, con muchas alternativas musicales, muchos gustos. Metió muy poquito del género regional mexicano. Así es, y está un poco más variado que los demás, así que fue parte de lo que platicamos con Daniel Carrión, que será su último carnaval que va a realizar ya como presidente municipal, y también por eso le estás echando toda la carne al asador. Así que, vamos a escuchar. Vamos a escuchar el audio. Cresión 2024, nuestro último carnaval, que nos toca realizar como presidente municipal, y bueno, pues ya por ahí publicamos el programa, todavía faltan algunos eventos que confirmar, la mayoría gratuitos y enfocados a traer eventos para todas las personas, para todas las edades y de todos los gustos. Muy buenos artistas, de primera, yo diría que es el mejor carnaval alternativo de todo Jalisco, así con esas palabras, porque pues es lo que podemos encontrar, ¿no?, que en muchos carnavales o en muchas ferias son de regional mexicano, que son muy buenos, pero el carnaval alternativo de Jalisco sin duda lo ofrece Sayula. Vienen todo, vienen todo ya trabajando en la recaudación de los impuestos anuales, que obviamente son los que nos permiten hacer la obra pública durante todo el año, con la excelente participación de la gente, culminando obras, arrancando otras y cerrando con todo, cerrando con toda esta administración. Pues la más importante que tenemos, el arranque de la construcción del centro universitario de Sayula, la extensión de Cusur, esa es la más importante, pero obviamente se vienen calles, parques, unidades deportivas, acciones que estamos ya definiendo junto con gobierno del estado para poder arrancar. Bien, ahí están las palabras de Daniel Carrión, así es de que ya se dio una cartelera muy amplia, de hecho ya se dio a conocer también quién será el grupo, los artistas que van a cerrar este carnaval con una agrupación Milton de renombre Hash, que la verdad, pues va a estar interesante. Así es, pues también artistas como Jair, Danny Flow, Danny Flow, bueno. El otro día medio escuché algo y me arrepentí mucho. También, Guerra de Chistes, va a Niurka. Va a Niurka también. Niurka, entonces pues va a estar bastante variado. Niurka va a ir en el desfile de comparsas. Va a ir en el desfile de comparsas, pero va a estar aquí y creo que es algo que ha caracterizado, sobre todo con Daniel Carrión, el carnaval ha sido mucho más variado en otros géneros musicales, ¿no? Sí, claro. Recordemos que ha traído a Maribel. Ah, va a Inspector también. Ah, Inspector, sí. Pero recordemos que ha traído a Nile Conde, a Maribel Guardia. El año pasado estuvieron los Cumbia Quince. Los Cumbia Quince. Así que ha estado bastante variado y le ha sido bastante exitoso, no solo con los habitantes de Sayula, sino en toda la región, incluso han venido de otros estados, ¿no? A escuchar y ver a estos artistas porque la mayoría son gratuitos y hay algunos que cobran, pero son barato, digamos, ¿no? De acuerdo. Muy bien. Vámonos a ir con más de la información. Pasamos a otra modalidad informativa. Descubre la tradición de nuestras costumbres. Cultura. Bien, tenemos más de la información, Milton, y ahora nos vamos a temas culturales. ¿Qué tenemos? Así, nos vamos a ir hasta San Gabriel porque resulta que platicamos con el arquitecto Fernando González Castolo en torno a... ¿Qué andaba siendo el arquitecto para allá? Va a ir, va a ir. Ah, bueno. Vamos a anunciar su visita a San Gabriel y por eso se van a poner de fiesta. Muy bien. Y resulta que como coordinador del Capítulo Sur presentaron una serie de de plaquetas de libros sobre escritos por los cronistas de diferentes municipios de la región y el próximo sábado se va a presentar el libro del cronista de San Gabriel José de Jesús Guzmán Mora y el libro se titula Evolución Histórica de la Educación Primaria en San Gabriel 1814-1876 en el cual pues bueno vamos a escuchar el audio del arquitecto Castolo donde nos platica de qué se trata el libro y cuándo va a ser la presentación allá en San Gabriel. Muy bien, vámonos con el audio. Muchas gracias por ese espacio que nos brindan. Les agradezco mucho que estén siempre al pendiente de lo que estamos realizando. En esta ocasión como capítulo sur de la Benemérita Sociedad de Geografía y Estadística del Estado de Jalisco y en coordinación con la Fundación Non-Vascular Alem vamos a llevar a cabo finalmente la presentación de las plaquetas de la colección Bicentenario de Jalisco que fueron editados justamente el año pasado 2023. Finalmente ya se van a presentar en los pueblos de origen de cada uno de los cronistas quienes estuvieron trabajando en las colaboraciones y en las investigaciones que se van a presentar, repito, finalmente. Vamos a iniciar justamente con esta plaqueta que es la historia de la educación primaria en San Gabriel Jalisco en un periodo determinado de ciertos años del siglo XIX. Esta aportación es del señor cronista de San Gabriel que es el profesor José de Jesús Guzmán Mora y finalmente lo vamos a presentar allá aprovechando también el marco festivo. Recordemos que en San Gabriel se llevan a cabo las fiestas del señor de Amula justamente ahora en enero, así que están de gran pompa ahí en San Gabriel, por lo tanto pues los felicitamos y los invitamos por supuesto para que quienes no conocen la particularidad festiva de San Gabriel se asomen este roso tan peculiar que tienen, porque además de la gastronomía y de la arquitectura que poseen y de su naturaleza, también hay muchas cualidades que en el ámbito cultural han destacado en muchas aristas de San Gabriel. Pero bien, en esta ocasión repito, finalmente vamos a llevar a cabo la primera presentación, se ha programado esa para el próximo día 20 de enero, repito, en el marco festivo de San Gabriel a las 11 de la mañana en la escuela primaria Venustiano Carranza de ahí mismo de San Gabriel Jalisco. La idea de esto es justamente que las personas interactúen con parte de su historia, con parte de lo que a ellos les da identidad y un sentido de pertenencia y es por eso que tanto el capítulo sur como la fundación un vascular deseamos llevar entonces a cabo el acercamiento de este material a las personas que son parte de la cosmovisión particular de cada una de esas investigaciones. La siguiente presentación se llevará a cabo posteriormente en Atoyac, donde también el señor cronista de ahí, el maestro Eduardo Ramírez Ruelas, desarrolló un trabajo sobre un personaje notable de aquella municipalidad. Y para el mes de marzo tentativamente estaremos en el municipio de Tapalpa, donde el cronista de Sacualco de Torres, abogado de encarnación, realizó una investigación a propósito de uno de los personajes más notables de Jalisco, nativo de aquella localidad, que fue don Raúl Quintero. En fin, estén al pendiente de la calendarización que vamos a estar nosotros ofreciendo como capítulo sur, pero por lo pronto todos cordialmente invitados para que sean coparticipes de la plaqueta que el maestro José Jesús Domán Mora nos comparte a propósito de la historia de la educación primaria en San Gabriel, Jalisco. Repito, el próximo día 20 de enero, en punto de las 11 de la mañana, en la Escuela Primaria Venustiano Carranza. Muchas gracias. Bien, ahí está entonces las palabras de el arquitecto Fernando González Castro Lomilton. Así es, y bueno, para que el próximo sábado quien pueda ir, pues vaya a la presentación allá en San Gabriel. Perfecto, bien, tenemos más de los mensajes ya para llegar a la parte final. Dice, una pena Daniel Carrión, tres años sin pena ni gloria, una copia de Barragán en Guzmán, en tres años no hubo obras, no hay transparencias y su equipo haciendo casas a costa del pueblo. Bueno, esos son los mensajes que llegan a través del público. Muchísimas gracias. Por acá, a través de nuestras redes sociales, Saúl Gómez, Hernández, saludos, buen día, saludos hasta la Perla Tapatía, este Milton, allá saludos a el buen Saúl que nos está sintonizando. Llegamos a la parte final de este espacio de las noticias región sur. No se despegue porque en unos instantes más viene las noticias ahora con Ramiro Escoto, en el cual pues le presenta todo el panorama en el área metropolitana de Guadalajara, en lo que acontece a nivel nacional e internacional. Milton, ¿algo más antes de despedirnos? Nada más agradecerles a todos por habernos escuchado este martes y desearles un muy buen día. Nos vemos mañana. Excelente. Yo soy Daniel García, que tengan todos ustedes un buen martes y aquí nos escuchamos en las noticias región sur a partir de las 8 de la mañana. Quédense con la programación de La Luperrona, la más fregona en el 93.5 FM. Nos vemos hasta mañana. El Troquel Joyería. Federico del Toro 11 de Ciudad Guzmán Jalisco. El Troquel Joyería. Federico del Toro 11 de Ciudad Guzmán Jalisco. Feria à la Cine. El Troquel Joyería. Federico del Toro 11 de Ciudad Guzmán Jalisco. El Troquel Joyería. Tú alojam todos los Panasonic